Música Y mucha atención que la policía tiene abierta las incorporaciones para bachiller patrullero hombre en el Valle del Cauca. La capitana Jenny Ardila, jefe de Grupo de Incorporación del Valle, invita a todos los hombres que desean ser bachiller patrullero para que diligencien el pre-registro e inician el proceso para pertenecer a la policía. Los requisitos son muy sencillos, haber presentado el ICFES, tener licencia de carro y moto o por lo menos estar haciendo el proceso para obtenerla. Entrar en un proceso de selección, estos jóvenes van a entrar el 1 de septiembre a las escuelas de formación. Recordemos que hace un mes, hace 15 días, disculpen, entregamos a muchachos a diferentes escuelas a nivel nacional. El gobierno nacional tiene bien aperturar nuevamente esta convocatoria y estamos invitando a todos los jóvenes a que ingresen a la página de la policía, se pre-inscriban, es una información muy básica, en septiembre entran a ser parte de esa institución y aportar más a esta bonita labor de ser policía. El grupo de incorporación del barrio también ofrece el servicio de asesoramiento para quienes deseen estar al día con su servicio militar. Ellos van a estar en cualquier escuela, ellos ya son para ser patrulleros, es una opción laboral, van a estar 25 años de servicio. Los números de contacto donde pueden llamar los jóvenes interesados es el 350-340-4897 o al 311-785-6501. Recordarles también a los jóvenes que quieran definir situación militar, también tenemos abiertas las convocatorias, estamos yendo a cada uno de los distritos a hacer las valoraciones, este proceso es totalmente gratis, entonces pueden aprovechar los jóvenes, ellos ingresarían el primero de mayo a prestar su servicio militar. La policía espera amplia participación de los interesados a esta nueva apertura e incorporación para bachiller patrullero.